El mundo nunca para de girar Y aunque digan que se va a acabar Sé que tú tampoco dejarás de crear Y es que el mundo está por inventar Y es una versión beta, beta, beta Y es una versión beta Y es una versión beta, beta, beta Y es una versión beta Existe una aplicación que ya es muy famosa Se llama Shazam ¿Usted la conoce? Si la conoce aquí le contamos en versión beta ¿De qué se trata? Sí, es una aplicación muy conocida ¿Usted la conoce? Sí, la conozco ¿La explico? No, yo sé para qué funciona Shazam Yo he usado Shazam muchas veces Supongamos que usted está en una fiesta O va por la calle Y de repente de algún lugar está sonando una canción Que a usted le gusta Pero que no sabe Una cuarta de esas que le llegan a uno al alma Puede ser, sí O que uno dice Esa canción la escuché en estos días y me gusta Pero no sé ni cómo se llama Ni quién la canta Ni nada por el estilo Entonces usted saca su celular Pone su Shazam A que escuche un ratito Un poquito de la canción que está sonando Y él inmediatamente Y gracias a unos algoritmos Con los que funciona la aplicación Le voy a decir a usted Quién es el artista Cómo se llama la canción Dónde están los videos en YouTube Si tiene video original Las copias Lo que sea Y le va a contar además Cuánto vale Si usted quiere descargarla Y comprarla Hagamos una prueba No se puede Tenemos un montón de gente Que ve versión beta Con fines de Lucrativos Digamos que sí Demandables Demandables De versión beta A ver qué estamos poniendo A ver qué está sonando Y una vez al mes Mi querido amigo Nos mandan un chequecito Bastante alto Una cuentica de cobro Nos vamos a terminar quedando Sin sueldo usted y yo Si seguimos poniendo Cuánta música queramos En el programa Pero entonces Como así vamos a explicar De Shazami No vamos a Shazamiar nada Nada Pero si nos cobra Bueno no Hay canciones libres Que se pueden compartir Y que los artistas Las han hecho precisamente Con Creative Commons Para que la gente Las pueda compartir Sin ningún problema legal Sin que nos cobren nada O canciones muy viejas Sebastián Que ya hacen parte Digamos del patrimonio Cultural de la humanidad De las que vos presentaste Como un lanzamiento Más o menos Más o menos Por ejemplo Tú pongamos Vamos a hacer el ejercicio Pues con una viejita A ver si no nos demandan Y no nos la cobran No creo que te guste mucho La verdad A mí sí Pero vamos a escuchar esto Desde abrió Shazami Póngalo a escuchar esto Siri ¿Qué canción está sonando? Ay Sebastián No estamos hablando de Siri Estamos hablando de Shazam Aquí me lo detectó Requiem En re menor ¿Sabías que Siri funciona con Shazam? No ¿Qué dice en la parte inferior? Dice Shazam ¿Ves? Siri Que es el asistente personal Que tiene un iPhone Un iPad Un iPod Y todo lo que termine en i No todo lo que comience con i Tiene Shazam incorporado ¿Y no podrías abrir La aplicación de Shazam Para que la gente Que no tiene un aparato de Apple Conozca la aplicación de Shazam? Porque llegaste hoy como brava Bueno ya lo abro pues Shazam Vamos a hacer otro ejercicio Con Shazam Agrae pues Tararé la cucaracha La cucaracha Claro usted no cantaba la cucaracha Cuando estaba chica Agrae pues Tararara Tararara Tarararara Ah no lo detecta No lo detecta Si lo detecta No supongo que hay que hacerlo muy bien Pero esta canción la Es capaz de detectarla Agrae pues cántelo Sé que ya que me estaba gozando Vamos a ver si es capaz Tararara Tararara Tarararara 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 Como punk No puedo encontrar La canción Si usted es capaz de hacerlo Mejor en su casa Le puede funcionar O sea si yo tarararía Una canción a Shazam Él me la encuentra Yo sabía que uno Hasta ponerlo a escuchar O preguntarle así O ponerlo en automático Que yo normalmente Lo ponga en automático Y me detecta Un montón de canciones La cosa Sebastián Es que esta Esta plataforma Y esta aplicación de Shazam No crean que solamente Es ese asunto De buscar las canciones Que a nosotros nos gustan Esto además Tiene todo un negocio De fondo Y tiene muchísima información Que darle a las disqueras Y a las personas Que están siempre pendientes Del negocio de la música Abro comillas Cuando alguien saca su teléfono Lo desbloquea Abre Shazam Y hace clic en el botón No solo dice Dime el nombre de la canción Sino que está diciendo Me gusta esa canción Lo suficiente Como para sacar mi teléfono Desbloquearlo Abrir Shazam Y darle al botón Dice It or Ryan Vicepresidenta de producto De esta compañía A ver a pesar A pesar que ya tengamos Un montón de disqueras Que tiene un montón De abogados Que se dedican A escuchar Todo lo que reproducimos En los canales Emisoras Cantinas Buses Taxis Bicicletas Motos Y demás lugares Del planeta Para saber a quien va a demandar Por reproducir Públicamente Canciones que tengan Con sus derechos Pues también la tecnología Les está ayudando Según te entiendo Un poco Para empezar a meterse En lo legal Pues imagínate Sebastián Además No solamente En lo legal Les ayuda Por ejemplo A hacer predicciones Los señores de Shazam Aseguran que ellos Pueden predecir Más o menos Con unos 33 días De anticipación Y con cierta exactitud Dicen ellos La siguiente canción Que va a ocupar El primer lugar En la lista Billboard Que se configura Con las canciones Más vendidas En los Estados Unidos A ver a ver La Billboard Según yo tenía entendido Tenía un montón De conocedores DJs de emisoras Y personas Incluyentes Dentro del medio musical Que votaban Y que eso Precisamente hacía La lista De la Hat 100 O de la Hat 200 O de cualquiera De los tops Que hay dentro De Billboard ¿No funciona así? Mi querido amigo Pues ahora extraen La información De todo lo que Hacemos los usuarios En Shazam Que es aproximadamente Unos 100 millones De usuarios activos mensuales Los que están usando Esta aplicación Y más de 20 millones De Shashams Al día Shashams 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 Pero como así Si la gente no conoce La canción ¿Cómo van a saber Que le está gustando? O sea ¿Marca qué tendencias? Y si la canción le gusta Entonces no entra al listado ¿Qué? Sí, claro Porque cuando la gente Va utilizando Su dispositivo Sebas Para escuchar Las canciones Que le van gustando Por ahí en la calle Eso lo que va haciendo Es que va generando Un movimiento En que ellos van recolectando Con esa información Para decir Es muy probable Que esta canción Sea un éxito Le voy a contar Con ejemplos A finales del 2013 Shashams Detectó que había Un volumen Bastante fuerte Con la canción Reuter B Del grupo Clean Bandit Que estábamos viendo Ahorita aquí En nuestra pantalla Todavía esta canción No era un éxito Pero ya estaba Comenzando a sonar Ocasionalmente En radio Cuando Shashams Se dio cuenta Y detectó Esta tendencia Que estaba ya Más o menos clara A otras canciones Porque tenía Un número similar De reproducciones En radio Que estaban recibiendo Mucha menos atención Las otras canciones Que esta Reuter B Era identificada Generalmente Por los usuarios De esta aplicación Y tan solo Fue superada Por un single De Will I Am Que estaba sonando También en ese momento Y con eso Shashams Pudo darse cuenta Que la canción Iba a ser Un éxito rotundo A ver, a ver Pero igual Empiezas a decir Que esto es una cosa Que parte de radio Que igual la radio Lo legítima Pero que finalmente Los usuarios Son los que La hacen popular Más o menos Lo que pasa Es que va funcionando Se va yo creo Que en las dos líneas Así como los DJs A veces cogen una canción Y quieren hacerla popular Y entonces le empiezan A sonar Y sonar Y sonar Y sonar Pues pasa lo mismo En Shasham Cuando la gente La escucha La escucha La escucha La escucha Y está buscando Información Sobre esta canción Va a dar Información A los señores Que les interesa A ver El número En este gráfico Por ejemplo Por aquí está Es de Sheer Leader De Omi Que es una canción Que logró el número uno En el Reino Unido La semana pasada Lleva tres semanas En el listado Del UK Chart De la BBC Re1 Como número uno Y que pasó Con esa canción Antes de que fuera El mes Este mes Que pasó Fue número uno Antes de eso Que pasó Mira Entonces Esta línea morada Que ves por aquí Es el número de Shazam En el Reino Unido En Europa Están estos colores Del centro El azulito El verdecito Que sería Verde Italia Tendríamos el rojo Que sería Gran Bretaña El Reino Unido En verde Agua Marina Estaría Estados Unidos Y Dinamarca Estaría en color azul Sí Ahí están El movimiento De Shazam En los países Y gracias a este Movimiento Sebas Por ejemplo Se dieron ellos Cuenta que Raider B Terminaría siendo Número uno En muchísimos países Y entre ellos Evidentemente Reino Unido Donde se mantuvo Por cuatro semanas Y se coló además En el top 10 De los más vendidos En Estados Unidos Y esta canción Actualmente Número uno No solo en Reino Unido Sino que fue Número uno También en la Billboard Y fue número uno También en el listado De Italia Pero bueno Supongamos Uno no está Escuchando radio Uno no se está Midiendo por lo que Están promocionando Las disqueras Sino que finalmente Va por una cantina Va por algún lugar De entretenimiento Para adultos O va por cualquier lugar Y escucha una canción Un músico Por ejemplo La está tocando Uno saca Shazam Y la chequea Ahí ¿Qué pasa? Bueno pues Ahí obviamente Se empiezan A mostrar Algunos de los artistas Menos conocidos Sebastián No siempre Shazam Tiene la información Porque evidentemente Si es un cantante Por tu casa Que nunca ha montado Una canción a YouTube O que no se puede Dar a conocer De la misma forma En redes sociales Que los artistas Grandes de Estados Unidos O de otros países Pues Shazam No va a tener la información Sin embargo Ellos aprovechan También Sebastián Para darse cuenta Cómo está la segmentación Y cómo se puede ir Organizando toda la información Que la gente Alrededor del mundo Pueda dar extra A ver voy a hacer Un resumen medio escéptico De lo que vos acabas De decir Primero Si la canción suena más Entonces la gente Está más expuesta A esa canción Y empieza a utilizar Más Shazam Para poder identificar Esa sería como La primera conclusión Así Abuelo de pájaro O mocho ¿Sí o qué? Sí Y la segunda conclusión Podría ser Si la canción Es relativamente desconocida Identificarla con Shazam Si no tiene el nombre Del artista Lo ayudaría a subir Pero igual uno Para ¿Para qué quiere identificar Una canción De un artista desconocido? Pues yo creo que Muchos de los grandes Artistas Sebas Que ahora conocemos En algún momento Fueron desconocidos No sé Y si la canción Es muy conocida Entonces Shazam No funciona Por ejemplo Una canción En este momento Que es número uno Todo el mundo Se sabe el nombre ¿Cómo va a predecir ¿Cómo va a predecir Shazam? Que va a seguir siendo Número uno Que va a ser tendencia En otro país Y ya todo el mundo Se sabe el nombre No necesariamente Uno se tiene que saber El nombre A veces uno dice Ay cómo me gusta Esa canción Pero no sé cómo se llama No te pasa A mí me pasa Todo el tiempo Pues de las canciones Que vos escuchás Bueno no sé No me voy a poner A hablar de gustos musicales Porque tenemos gustos Muy diferentes Vos con la música clásica Le arraspo Y yo tengo un gusto Un poco más Más ¿Cómo lo digo? Más específico ¿Tienes alguna otra conclusión? Sí, tengo otra conclusión Shazam no es la única Que hace cosas buenas Hay otras aplicaciones Que también funcionan Para eso De detección de música A través de dispositivos móviles O de sitios web Por ejemplo Esta que les voy a mostrar Se llama SoundHound.com Usted puede ingresar aquí Y puede descubrir En aplicaciones para Blackberry Windows 8 Google Play Y App Store Bueno en este caso Son las tiendas de aplicaciones Usted puede descargar Esta aplicación Y de esa manera Puede encontrar Canciones menos populares De artistas un poco más desconocidos Y puede identificar canciones Que uno cante Mejor que Shazam Por ejemplo Vos que estabas ahorita Cantando la cucaracha Pues podría ser Una opción para encontrarla A través de esta canción A través de esta aplicación Perdón SoundHound.com Ahora Si usted quiere encontrar Algo mucho más específico Está Midomi Que es más liviano Que Shazam Este es el sitio De ellos Le va mejor Cuando uno tararea Tiene una opción adicional Que no hay en Shazam Que por ejemplo Usted puede buscar canciones Escribiendo parte de la letra Y dictar también Parte de la letra Para que él Identifique cuáles Las canciones Por ejemplo Vos que es amante De Miley Cyrus O nuestro libretista Que es amante De Katy Perry Y de Enrique Iglesias Pues ya ahí puede identificar Perfectamente las canciones Que tanto le gustan O Celine Dion Estas son definitivamente Las aplicaciones Que están cambiando La forma En la que nosotros Escuchamos música Muchas de las disqueras Evidentemente Están encontrando en esto Un negocio Incluso algunas Ya han hecho negocios Con aplicaciones Como Shazam Para que les den Información Sobre las estadísticas De que le está gustando La gente Que está escuchando O que quiere escuchar Pero igual De eso no solamente Vamos a hablar No solo vamos a hablar De algoritmos Computacionales Que muestren Cuáles son los número uno Sino que también tendremos Muchos otros temas Aquí en Versión Beta Precisamente estos Son nuestros titulares De hoy Hoy en Versión Beta En tiempos donde Un espacio nos indica Cuáles son los gustos Musicales de la temporada A veré A la gente de todos Para aprender Que nos invitarán A un super evento Tendremos un viaje Dentro del cerebro Les contaremos Los pormenores Y pormayores De Medellín Design Week Y conoceremos Una población sorda Que trabaja En una de las empresas Más tesas De nuestro país Como siempre Virales Recomendados Imágenes Y todo el mundo De la actualidad De la tecnología Aquí en Versión Beta Hoy les tenemos invitados Si usted se encuentra En la ciudad de Medellín Para que se programe Y sepa todo lo que hay que hacer Está con nosotros Renzo Estremadoiro Él viene de la Feria Educativa Todos A Aprender Renzo, bienvenido Hola Renzo, bienvenido Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias Sí, sí, no Está muy bien Está muy bien ¿Cómo está? Bienvenido ¿Cómo va a todos? Muy bien, muchas gracias Qué bueno Renzo Contanos primero un poquito ¿Qué es la Feria Educativa A Todos A Aprender? Es importante ponernos en contexto Ok Sabemos que globalmente Hay un interés importante Por transformar la educación ¿Pero por qué? Hay diferentes iniciativas Antioquia la más educada Colombia la más educada El 2025 Perú el 2021 Que tiene un plan también educativo Y el mundo está interesado Por cambiar la educación La pregunta es por qué Entonces Estos esfuerzos Que se están haciendo No solamente en Latinoamérica Y en Colombia Nos llegan a pensar Que la educación Requiere una transformación ¿Por qué? Obviamente nos lleva A una evolución de la sociedad Pero vemos Muy pertinente y oportuno Poder llevar soluciones reales A problemas reales Por ejemplo Hablamos Hablamos de la De la De la diferente cultura Entre que el docente Cómo aprende Desde una cultura O enseña de una cultura Y el estudiante Aprende desde otra cultura Entonces Hay diferentes elementos Que nos ayudan a pensar Hay que transformar la educación ¿Cuáles son esas actividades En las que ustedes Se van a centrar Para poder transmitir Ese tipo de conocimiento O esas ideas De todos pueden aprender Así haya una diferencia generacional Que era lo que nos acabas de decir Sí, ese punto es importante Pero también hay otros puntos Que la ciencia nos ha permitido entender Y que ahora Científicos y maestros Están sentando juntos Para mejorar procesos De aprendizaje y enseñanza ¿Qué vamos a ver en esta feria? Vamos a ver por ejemplo Y voy a citar a Rodolfo Ginás Un neurocientífico colombiano Que ha hecho un aporte Importantísimo En la neurociencia Él hace poco comentaba A la educación Le falta contexto No solamente a la de Colombia Un estudiante Tiene todo el derecho A preguntar ¿Para qué estudia matemáticas? Si no tengo un propósito Para que le estudie De hecho creo que a todos Nos ha pasado Sí, claro Si en materia es muy mal Claro Todos los días Uno nos va a servir en la vida Así es Entonces tiene todo el derecho A reclamar Si no ponemos en contexto La educación Entonces ¿Qué estamos haciendo? Si vamos al aula A solamente entender Pero no a aprender Que es finalmente El propósito de una educación Entonces Vemos que hay ajustes Que realizar Vamos a ver por ejemplo Cómo las matemáticas Cobran vida Cómo un estudiante De medicina De una universidad Cómo un profesor De química en secundaria Puede mostrar contundente Y efectivamente La aplicación de la matemática Cuando un tejido Humano Reacciona de forma diferente A través de diferentes criterios Que se puedan cambiar En ese tejido Desde el punto de vista químico Desde la matemática Por ejemplo De forma visual De forma práctica Contundente Didáctica O cómo un estudiante De medicina Puede entender Los ritmos cardíacos De un feto Y si cambia El ritmo cardíaco De la mamá ¿Cómo cambia El ritmo cardíaco Del feto? A través de la matemática Renzo Ahí hay una cosa importante También es el tema De la tecnología Que evidentemente Ya hace parte De todas las aulas Y de todas las personas En el mundo Tu conferencia Precisamente busca Hablar de esas dos cosas Esa unión entre matemáticas Y tecnología ¿Cómo están pensando Este asunto De los aparatos De los dispositivos De toda la era tecnológica En el proceso De aprendizaje De enseñanza? Cristina La educación es holística Y no solamente Vamos a hablar De tecnología Y matemáticas De hecho Somos un grupo Profesionales Y organizaciones Que vemos Pertendente juntarnos Y socializar Comunicar Enseñar Metodologías Estrategias Proyectos Y experiencias Inspiradores Innovadores Que realmente muestren Cómo hay Unas formas diferentes De también Enseñar Y aprender Y generar Esta transformación Educativa Que es inevitable No solamente Aquí en Colombia Vamos a revisar Las matemáticas Pero también Vamos a animar Y a mostrar Cómo podemos hacer Adecuado uso De nuestra memoria Cómo guardar Información De una manera Eficiente Contundente Y poder obtener Esa información De una manera Rápida Que me resulte Fácil Sabiendo Cómo funciona El cerebro De modo tal Que uno pueda Desarrollar Una super memoria Que sea amplia Perdurable Y veloz Temas tan sencillos Como esos Pero tan complejos De entenderlos Y para usarlos En la vida profesional Académica Organizacional Etcétera Pero no solamente Allí La tecnología También tiene Mucho a que aportar Hoy la neurociencia Nos está diciendo Por ejemplo Que hay que moverse Para aprender Si no me muevo No aprendo Solamente entiendo Por ejemplo Y cómo De una manera Práctica Mostrar Este tipo De actividades Y dinámicas En el aula Que a través De los sentidos De lo visual Lo auditivo Lo kinestésico El estudiante Puede conectar Con las matemáticas Con el inglés Con la ciencia Etcétera Renzo ¿Esto está pensado Únicamente para los docentes O también está pensado Para los estudiantes Que son los que finalmente Van a recibir Todo el conocimiento? Esto está dirigido A la pública en general ¿Por qué? La educación Es responsabilidad de todos No solamente de los docentes Hay una gran carga De responsabilidad En los padres de familia Y por eso La biblioteca El parque biblioteca Belén Donde va a ser la feria Está abierta a la comunidad Padres de familia Hijos Estudiantes Docentes Directivas Rectores Etcétera Porque esto es un cambio Que nos compete a todos No solamente a la docencia Hagamos entonces una invitación Renzo Por favor A esta feria educativa A todos Aprender Recordemos Parque biblioteca Belén Fechas Inscripciones Donde se tiene toda la información Todo Bien Antes solamente para rematar ¿Qué otras cosas vamos a ver? ¿Cómo por ejemplo desarrollar en el estudiante inteligencia ejecutiva? ¿Cómo animarlo? Y el docente ¿Cómo puede hacer para motivar ese análisis estratégico de planeación en el estudiante a través del uso del ajedrez? ¿Cómo por ejemplo un docente puede cautivar y elevar el nivel de atención de emoción de un estudiante a través de la psicopedagogía del juego? De modo tal que genere un verdadero interés Algo que es importante para generar pasión, tanto para aprender como para enseñar Y esto va a quedar resumido en una participación especial de cómo enseñar el pensamiento creativo para el emprendimiento Es decir, cómo modificar el pensamiento del estudiante que se eduque para emprender No se eduque para necesariamente ser empleado, sino para emprender Y que esto tenga un impacto positivo en la sociedad Bien, ¿Dónde va a ser el evento? En el Parque Biblioteca Belén Esto es en Carrera 76, número 18-19 Los teléfonos son el 386-6796 Y por cierto, es gratuito, es abierta a la comunidad Es decir, no tendría sentido tener una vitrina donde vamos a llevar metodologías, estrategias Entonces, experiencias tan positivas, sí tendría uno que estar invirtiendo Sino más bien, conociendo, socializando ese tipo de cosas Renzo, muchísimas gracias, recordemos 25 al 29 de mayo, Parque Biblioteca Belén Muchas gracias por estar con nosotros en versión beta Ok, mil gracias Renzo Muchas gracias, Cristina Mil gracias Vamos a estar súper pendientes Y usted ya sabe si está aquí en la ciudad de Medellín, en el Parque Biblioteca Belén Lo están esperando Nosotros vamos a una pequeña paisa Pau, paisa, pausa Y ya volvemos con más versión beta Venga, Caleña Los conectores TRS, también conocidos como Plugs, Mini Plugs, Jacks o Bananas Tienen más de 100 años y son uno de los conectores estándar más conocidos del mundo El primero fue patentado en 1895 y era utilizado para interconectar las centrales telefónicas de la época Que eran operadas manualmente con operadoras que enchufaban y desenchufaban cables Cuyos conectores eran TS, punta y manga, ya que solo enviaban una sola señal Hoy, más de 100 años después, lo seguimos utilizando en muchos dispositivos de última generación Si no lo sabías, ya lo sabes Para saber más, está versión beta Aquí en versión beta siempre le contamos a ustedes también como las redes sociales Han ayudado a que las personas que tienen gustos en común puedan encontrarse Hacer proyectos en conjunto o por qué no, celebrar semanas completas Donde muchos de los artistas o de los apasionados por el arte, el diseño y la arquitectura Puedan encontrarse como en el evento que le vamos a presentar a continuación Tenemos de invitado a Edi Carmona, él es del Medellín Design Week Y viene, voy a hablarnos precisamente de esto en versión beta Edi, bienvenido Edi, gracias ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, voy a contarles qué es eso de Medellín Design Week Bueno, Medellín Design Week es un evento que hace algún tiempo hemos venido maquinando Y ahorita es una realidad, es un evento para Medellín, eso es lo más importante, un evento que le vamos a regalar a la ciudad Son alrededor de 44 eventos durante una semana, comienzan este domingo Donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con diseño en todas sus vertientes Diseño gráfico, industrial, de mobiliario, de espacios De vestuario De vestuario, sí Vamos a tener arte, una subasta de arte muy interesante que vamos a tener dentro de nuestra bodega central Y vamos a tener arquitectura Entonces, es un evento académico y de entretenimiento Donde vamos a aprender, donde vamos a divertirnos Donde vamos a recibir muchísimo conocimiento Eso es lo más importante y eso es Medellín Design Week Hablemos un poquitico de las novedades que trae este evento versus las versiones anteriores O versus lo que ya hemos visto dentro de la ciudad ¿Cuáles son esas cosas que uno tiene que decir? Tengo que ir por esto que es novedad La primera novedad que tiene Medellín Design Week es que es la primera versión Ok No hemos hecho ninguna, pues más novedad que eso no hay, ¿cierto? Tenemos 11 invitados internacionales Es importantísimo esto Si nosotros fuéramos a traer a Sergio del Puerto Que es un diseñador gráfico de España Que es súper pro Si lo fuéramos a traer y a hacer una conferencia con él A las personas les tocaría pagar entre 700 mil y un millón de pesos por una conferencia ¿Cierto? Aquí lo vamos a hacer gratis Son gratis, todo, no hay que pagar Entonces, 11 diseñadores internacionales Tenemos de Buenos Aires Tenemos Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Italia, España y Francia ¿Qué más tenemos? Tenemos algo muy importante y es que hay una cantidad y una serie de eventos que se conectan entre sí Para brindarle a todas las personas que van a estar dentro del Medellín Design Week Conocimiento, pero a la vez diversión, ¿cierto? Entonces, comenzamos, este domingo es la inauguración Comenzamos con un picnic en el Parque Lineal Ciudad del Río Allá vamos a tener un evento donde vamos a tener artistas en vivo, grafiteros En este momento ya tenemos seis grupos de grafiteros que están haciendo diferentes obras en diferentes puntos de la ciudad Vamos a tener cine al aire libre en los barrios de Medellín ¿Qué tiene importante Medellín Design Week? Que el diseño, nosotros tenemos un estigma grande y es que el diseño es para los que tienen plata, por así decirlo ¿Cierto? Si no tengo plata, no tengo como comprar diseño Y eso es falso, ¿cierto? Por eso, Medellín Design Week lo que quiere es llegarle a toda la ciudad, al pueblo como tal Desde el estrato 1 hasta el estrato 6 Donde les llevemos, por eso vamos a hacer cine al aire libre en los barrios de Medellín O en la plaza, se llama la plaza de aquí de Los Deseos, el Parque de Los Deseos Entonces, mira que son una serie de eventos donde hay de todo un poco Evi, otra de las particularidades es que este año, precisamente durante esa semana Se va a hacer otro de los encuentros también de diseñadores que ha tomado muchísima fuerza Gracias a una red y una revista digital en la que se encuentran que se llama Behance Medellín Contanos un poquito por qué aprovechar, digamos, este encuentro también de diseñadores y de artistas Para que hagan parte de esta semana Bueno, Behance es uno de los 44 eventos que vamos a tener dentro de esta semana Es muy importante porque es un evento que se realiza a nivel mundial Para Medellín está la quinta versión y pues contamos con la fortuna de poder tenerlo dentro de la semana Se va a realizar en el Hotel San Fernando Plaza el próximo martes a las 6 de la tarde Y ahí es donde se encuentran todos los diseñadores locales y comparten sus portafolios Sí, entonces, yo soy diseñador de industrial, tú eres diseñador gráfico Yo voy, compartimos nuestros portafolios, miramos de pronto en qué nos podemos unir Qué alianza podemos formar y de ahí pues salen futuros negocios, ¿cierto? Entonces, importantísimo este evento dentro de la semana Ya que igual pues una quinta versión siempre llevan cinco ponentes Para que primero den sus charlas y finalmente hacen el intercambio de portafolios Eddie, ¿hay algún sitio donde la gente tenga que registrarse? Si bien es gratis, ¿debe ser con previa inscripción? Exacto, sí, hay una página que es www.medellindesignweek.com Y lastimosamente no hay cupos ya No te creo Se registraron 5500 personas en un día No puede ser, tanta gente Sí, o sea, de verdad que estamos muy contentos por lo que ha pasado en la ciudad La respuesta de las personas nos tiene demasiado contentos Sobre todo el apoyo de la empresa privada, de la parte académica, las universidades de la ciudad Y de la parte también del gobierno como tal O sea, tenemos un apoyo muy interesante y eso nos tiene muy contentos Porque hemos hecho que se haga un evento muy grande O sea, pensábamos hacer un evento que tenía ocho o nueve eventos Durante la semana llevamos en 44 Y una gran magnitud Y eso es gracias a todo este apoyo Bueno, pero me imagino que el asunto de los eventos Todavía hay algunos donde sí la entrada nos decían que ahora es libre La gente puede hacer parte O sea, se acabó la inscripción Es como para el asunto académico Académico, exacto Sí, pero tenemos otros eventos que son El picnic, donde pueden ir todos Todos están invitados al picnic Este domingo a la una de la tarde ¿En dónde? En Parque Lineal Ciudad del Río Ok Cierto, ahí detrás del Museo de Arte Moderno Bueno, tenemos también Después hay cine al aire libre Ok Tenemos también cine al aire libre durante todas las noches En los barrios Tenemos un city tour Un tour de la innovación Vamos por todo Medellín en el touribus Mostrándole a la gente qué es lo que hay innovador Desde la parte del diseño Vamos a tener Hay importante Tenemos una bodega central Que queda en la avenida Los Industriales Y en esta bodega Vamos a tener unas conferencias En las que todavía tenemos un par de cupos Entonces, lo que pueden ir allá es Entrar a la bodega Es una bodega gigantesca Donde vamos a tener exhibición de diseño Esa es la bodega Esa es la mitad de la bodega Ok Ahí vamos a tener la exhibición de procesos Y ahí vamos a tener una subasta de arte con Timeback Eso es importantísimo Porque a todas las personas amantes del arte Allá vamos a tener unas subastas muy interesantes Que se van a hacer online Y las personas pueden ir hasta allá Es una subasta de una cantidad de artistas jóvenes Y artistas ya muy reconocidos Así que los amantes del arte Y no necesariamente del arte El normal que uno ve el cuadro Súper costoso Lo que queremos es llegarle a todos Que todos tengamos la posibilidad de comprar O adquirir una obra O adquirir diseño como tal Y finalizamos la semana Importantísimo con la feria Home Design Todo lo que nosotros vamos a aprender durante la semana En estas conferencias O lo que vamos a ver de nuevas tendencias Ya todo lo pueden ir Y comprarlo en Plaza Mayor El fin de semana en la feria Home Design Y con unos precios pues Precios de feria Precios muy interesantes Y todas esas marcas Y todos los diseñadores nuevos Y los arquitectos Y estas marcas de toda la vida De Medellín En cuanto a mobiliario A decoración A diseño A tecnología A iluminación Van a estar dentro de la feria Home Design El fin de semana Viernes, sábado y domingo Eddie Me imagino que toda la información Inscripciones para los últimos cupos Que nos dijiste que quedan Está en www.medellindesignweek.com Exacto www.medellindesignweek.com Ahí pueden ingresar Ahí ven toda la programación Donde pueden estar Los que no alcanzaron a inscribirse También pueden estar En algunos Y los esperamos Porque vamos a tener una semana Es una fiesta del diseño Definitivamente lo que vamos a hacer Eddie, mil gracias por acompañarnos En Inversión Beta A ustedes por la invitación Muchas gracias Ahí les queda a ustedes Una buena invitación también Insistimos Si está en la ciudad de Medellín O si está cerquita Para que aproveche Mientras tanto A ustedes les vamos a presentar Una de esas empresas Que ha querido romper Las barreras mentales Y laborales Para pensar que las personas Que tienen alguna discapacidad Pueden o no pueden trabajar Ellos nos abrieron Las puertas de su empresa Y nos contaron Como todas las personas Son iguales Dentro de Colcafé En este momento Estamos en las instalaciones De Colcafé Hoy en nuestra compañía Es una experiencia Que llevamos aproximadamente De 7 años Tenemos unas 27 personas Con discapacidades Vinculadas a la compañía Directamente Entre ellas discapacidades Auditivas Visuales Físicas Y cognitivas El grupo de personas Con discapacidad Que es más numeroso En la compañía Es en las personas Con discapacidad Auditiva Llevo 5 años Con Colcafé Por la primera vez Que yo vine a Colcafé Yo nunca había trabajado A ninguna empresa Entonces primera vez Que vine acá a la empresa Me pareció que es muy sencillo Las personas responsables Son muy formales Y me ha dado mucho Conciencia Valores Compromiso Responsabilidad He aprendido A tener respeto A mis compañeros Y tener buena comunicación Con ellos Un amigo sordo Me contó Y en la oficina Yo tenía una amiga Entonces le entregué La hoja de vida Y cuando me avisaron Yo estuve muy feliz Me llamaron A un periodo de prueba De 3 meses Entonces ya empecé Durante 3 meses A hacer aseo Y ya después De que les gustó El trabajo Me escogieron Para trabajar acá Antes por ejemplo Cuando yo no estaba trabajando Que no estaba en la empresa Pues yo El primer trabajo Que tengo Es Colcafé Yo no sabía Qué hacer No tenía Ningún objetivo No sabía A dónde llegar No sabía tampoco Cómo era el trabajo Acá en la empresa Pues cuando ingresé Acá en la empresa Empecé a aprender Muchas cosas Y me he esforzado mucho Por aprender en el trabajo Para poder reflejarlo En el trabajo Y poco a poco Me he ido superando Hace aproximadamente Siete años Nos llegó una hoja de vida A la portería Y simplemente Cuando abrimos el sobre Era una hoja de vida Minerva Azul Que me llamó la atención Porque encima De su fotografía Estaba en mayúscula Grande Soy sordo La primera pregunta Que uno se hace Es ¿Por qué tiene que Escribir tan grande? ¿Será que no lo escuchan? Entonces la pregunta Siguiente es ¿Y por qué no Esa persona puede Trabajar con nosotros? Y ahí es donde Nace como toda Esa inquietud De trabajar Con el tema Tanto ellos como nosotros Hemos ganado en este proceso Ellos porque En su afán De comunicarse Con las personas oyentes Han empezado a desarrollar El habla Y nosotros Pues también Hemos aprendido A desarrollar El lenguaje de señas No Yo pues a veces No le entiendo A veces Por ejemplo El jefe Pues Por ejemplo Los supervisores Por ejemplo Para ayudarnos A explicar Yo Ah bueno Ok Le ayudo Por ejemplo Yo le ayudo a veces Para que él pueda Entender un poco Más de señas Y yo le digo No mire Está mal Corrige Y entonces yo Con mucho gusto Le ayudo a ella Para poder entonces Hacerlas bien Yo los apoyo Por ejemplo Las personas sordas Que estamos acá en la empresa Pues hablamos normalmente Tenemos buena comunicación Con las personas oyentes Pues como yo no los conozco Entonces yo aprovecho Los toco Y le digo Hola ¿Cómo estás? Y entonces ella Ah no entiende Entonces me toca escribirle Para que ella pueda comunicarse conmigo A mí lo que me toca Es empacar en cajas Eso es muy suave Es muy difícil No, eso es muy suave Tranquilo Me toca tragar muy suave Cuando uno entiende Que el mundo del sordo Es un mundo de exclusión Y de pobreza Pues uno encuentra Que hay doble razón Para trabajar Y el uno es Tener la posibilidad De incluir una población Que está Por fuera del mundo del trabajo Y por el otro Una población Que tiene alta vulnerabilidad Y que está viviendo En un ciclo vicioso De pobreza Que no era tolerable Por parte nuestra Tranquilamente Son personas Común y corriente Y pueden adaptarse A cualquier A cualquier labor específica Pueden estar sentados Allí en la mesa Que es uno de los trabajos Más fáciles Y pedirles simplemente Que me haga el reemplazo Y se me vaya a trabajar En una de las máquinas ¿Cierto? Para mí ha sido Un enriquecimiento Y una oportunidad Muy grande Porque fue Aprender a conocer Otro tipo de De personas ¿Cierto? Un Otro idioma La gente se pregunta ¿Por qué en Colcafé Tenemos casi que un laboratorio De Laboral De inclusión De personas Con todas las discapacidades Y la respuesta Es solamente una Nos preocupa enormemente Que esa gran cantidad De colombianos hoy Estén excluidos Del mundo del trabajo Como bien lo dice El famoso eslogan De responsabilidad social No pueden existir Empresas exitosas Con comunidades Excluidas Y derrotadas No se mueva A versión beta Porque luego de esta Pequeña pausa Le vamos a contar Cuáles son las novedades Que tiene Spotify Por estos días Y que incluso podría predecir A través de algunas cosas Muy específicas Que música quiere escuchar En este momento La mujer que tengo Justo a mi lado Y además Le recomendamos aquí En versión beta Un hermosísimo Una hermosísima serie Documental En la que usted va a poder Conocer un poco más De la historia Sobre el vestido Y de las particularidades De los seres humanos Ya le contamos Después de esta pausa Esta es la frase Una de las grandes inquietudes De mi infancia Era ¿Quién se inventa los chistes? Es una frase de Arroba Daniel Guión bajo Y si ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué vas a hacer Después del programa? ¿No te gusta mi No, no, no No, no, no Antes que avances Con tu mirada seductora Tengo mucho que estudiar Un día más Perdóname Pero no puedo salir contigo Bueno Ya que me hicieron El desplante Y que me mandaron A la friendzone Entonces hablamos De otro tema Pues como para no quedar tan mal ¿Qué música te gusta Mientras estás estudiando? Mientras estás reflexionando? Mientras el conocimiento Llega a tu vida Te inunda Y hace que tus neuronas Pasen a un nivel Mucho más Allá del normal Escucho cantos gregorianos Para estudiar Es buenísimo Escuchar cantos gregorianos Claro que también A veces me gusta el jazz Pero suelo estudiar Con cantos gregorianos Me imagino Lo lúgura y tétrica Que debe ser tu casa Cuando estudias Así como tú Tu mamá Él es de un drama Pues Él me debe imaginar A mí en la casa Cristina Ya llegan las ánimas Ay dramático Mételo del apocalipsis Es dramático Me entera no Pero si vos haces una pausa Así como para ver videos Y eso En medio de tu estudio Y de los cantos gregorianos Y del apocalipsis ¿Qué verías? No seas intenso Sebastián ¿Qué quieres? Ser la banda sonora de mi vida Estar conmigo 24 horas al día Saber todo lo que me gusta Pues no No pues no sé El ritmo de mi corazón Podría ser la banda sonora Ay no mañé No podría Vea La trama de las frases Para agregar a mi libro De frases célebres Pero no pues No eso Parece que Spotify No sé si sabías Va a permitir escuchar Música en los dispositivos De acuerdo a predicciones Que haga Según tus gustos Y tus tendencias Así Vea Según ellos Abro comillas Descubrir y seleccionar música Ocurre en tu smartphone Dice Diane Leck Quien es el director ejecutivo De Spotify Pero abro comillas ¿Por qué no tener una biblioteca Que busque y seleccione La canción adecuada Para cada momento del día En el lugar de esperar Nuestra decisión Búsqueda y selección En un evento celebrado El pasado 20 de mayo En New York Spotify Anunció las mejoras Que trae para este año Y su intención De ser una plataforma Cada vez más personal Ellos presentaron Un rediseño De su aplicación Para smartphones Con la posibilidad De pasar entre un playlist Y otro simplemente Con un swipe Que sería como un movimiento Que uno hace Sobre la aplicación Y de esa manera Se tendría la posibilidad De escuchar radio Y podcast Y lo mejor de todo Es que permitirá La visualización de videos Que lo llaman Video Capsule Y ofrecerá algunos videos En streaming De diferentes partners Como Comedy Central Vice BBC Y The Nerdist Y algunos lo califican Como la opción Discovery De Snapchat Egg añadió Que Spotify Estará disponible De inmediato En Estados Unidos Gran Bretaña Alemania Suecia Y se seguirá desplegando Por algunos otros países Esperan llegar En no más de dos años A 54 países Y poder suplir Los gustos musicales De personas como Cristina Que va cantando El apocalipsis Mientras estudia O de personas Un poco más normales Y más tradicionales Que escuchan música Para planchar O algún otro tipo De género musical Mucho más afín A sus necesidades Académicas Le tenemos Una actividad viral Que es definitivamente Digna de nuestro Equipo de cosas locas De versión beta Evidentemente La tecnología Nos ha ayudado A conocernos más Mejor O tal vez más adentro ¿Se imagina usted Cómo sería un recorrido Desde la parte frontal De su cabeza Por dentro de su cerebro Hasta el cuello? Estas imágenes Le van a mostrar Cómo se vería eso Cómo se vería eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, cámara, lente. Gracias. 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 La tecnología y toda la tecnología y todo, pero de apetitosa como se ve. Nada de nada. Bueno, en fin. Cris, vos cuando viajas en avión, ¿qué tanto cuidado le pones a las asistentes o a las sobrecargos cuando están haciendo la explicación o qué cuidado le pones a las pantallas que tienes al frente con el video de demostración de los procedimientos de seguridad? Sebas, hay que admitir públicamente que uno se aburre un poco, Sobre todo porque que uno cree que uno ya sabe, que el cinturón, cómo se pone, que si hay que llamar a alguien está el botón, que la salida es de emergencia, que si pasa algo busque la salida de emergencia más cercana. Y como son siempre las mismas formas en las que le explican a uno, pues uno dice, ¿a qué voy a poner atención otra vez? ¿Te acordás que el año pasado yo hice ditching, que es el procedimiento de emergencia que pasa cuando hay un acuatizaje? Sí. Ahí me di cuenta que uno sí tiene que poner atención a eso, porque ya sé por qué uno no puede inflar el chaleco salvavías antes de tirarse al agua. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen más divertido, Sebas? Para eso es que les vamos a mostrar este video que realizó la aerolínea estadounidense Delta, donde junta varios de los videos virales que pasaron hace algunos años por Internet y los condensa para hacer la siguiente demostración de seguridad. Así que abroche sus cinturones y prepárese para nuestra actividad viral. ¿Por qué? So before we depart, I'll be giving a brief safety presentation. Okay, be sure all carry-on items are securely stowed in an overhead bin. Whoa. And place smaller items under the seat in front of you. This is so demeaning. And ensure all aisles, exits, and bulkhead areas are clear. If you're seated at an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating on the back of the safety information card, which is in your seat pocket. Are you willing and able to assist with the operation of the exit if necessary? Yes. No. So, if you're unable to perform these functions, please let us know and we'd be happy to find you another seat. Yes. As we leave the gate, make sure your seat belt is fastened. To fasten, insert the metal tip into the buckle and adjust the strap so it's low and tight across your lap. To release the belt, just lift the top of the buckle. Please remain seated with your seat belt securely fastened any time the seat belt sign is on. And even if the sign is off, please keep your seat belt fastened in case we experience unexpected rough air. For everyone's safety, federal regulations require all passengers to comply with the posted placards and lighted information signs located throughout the cabin, in addition to any crew member instructions. Smoking, including the use of e-cigarettes, is not allowed on any Delta flight. And federal law prohibits tampering with, disabling, or destroying a restroom smoke detector. There are ten exits on this plane. Six doors, three on each side, and four window exits over the wings. Each door has a detachable slide that can be used as a raft. An additional raft is located in a ceiling compartment at the back of the plane. What we are seeing is a video of security in which Delta invirted a little bit more resources to make it more fun and more fun, more viral, with the characters that we already know, some more known than others, because they work more in the United States and finally, they cause impact in the public. Look, look, look. Además, Delta Aceva se ha hecho famoso por algunos de sus videos. No sé si recuerdan, el año pasado le contamos aquí en versión beta, hicieron uno también sobre la seguridad en las aerolíneas, pero con los personajes del COVID. ¿Te acuerdas? Claro. Mira, ese es el niño que muerde. Tema, parece un niño chiquito. Mira, mira, mira cómo muerde. Espera, muérdeme. ¿Le estás enterrando el dedo en un ojo? Algunos han crecido mucho, no, ese es el de... El niño me murrió el dedo. ¿Cómo habrán hecho para conseguir a todos esos personajes importantes de Internet? Hay una cosa en el mundo que se llama plata, y lo hace todo. Mira lo que hizo en el caso de él. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy, Sebastián? ¿Qué chasam lo puedo utilizar desde mi celular, simplemente preguntándole a Siri y tú no? Pero yo tengo chasam. Sí, pero pues es más fácil preguntarle a Siri qué está sonando. Siri, ¿qué está sonando? Siri, dime qué está sonando. No está sonando nada, ¿qué te va a decir? Mira lo que encontré en Internet sobre Siri, qué está sonando. Para eso sirve, Siri. Nosotros nos vemos la próxima semana con más Actualidad Tecnología. Se dice en la tarde, aquí en el Canal 1. Recuerde que además, como siempre, estamos en redes sociales. Dije, uno. Escucho, uno. Estamos en redes sociales, en Facebook, Versión Beta TV, y en Twitter, arroba, Versión Beta TV. En Canal 1 está Pregunta Yami. Canal 1. Nos vemos la próxima semana. Es que tú tampoco dejarás de crear, y es que el mundo está por inventar. culto, uno. Y Large Sink garbage. Y esto es versión beta, beta, beta. Y es para teléfcia beta. Bish! Y esto es versión beta, 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 y es para teléfcia beta. ¡Suscríbete al canal!